Para el coche, para el coche, para el coche Para el coche, para el coche, para el coche Soy la chica delicada que nací para el amor Ese coche me estropea, me estropea para la esquina señor Ya me duele la cabeza, me estropea de un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Soy la chica delicada que nací para el amor Ese coche me estropea, me estropea para la esquina señor Ya me duele la cabeza, me estropea de un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un riñón Y si usted no para el coche, por favor Ah, coche, para el coche, para el coche Para el coche, para el coche, para el coche Para el coche, para el coche Para el coche, para el coche, para el coche Para el coche, para el coche ¿Qué dice? Oye, mejorero Suena a ver tu pa' Si usted no para el coche, para el coche Y si usted no para el coche, para el coche Y lo pido con la perruta. Suena. Y lo pido con la perruta. Y lo pido con la perruta. Gracias. Las Adalias, un fuerte aplauso para Las Adalias. Gracias.